¡Hola MAKERS! Bienvenidos a un nuevo capítulo. Ha pasado mucho tiempo desde que no subía un video, pero ya es tiempo de volver. Y para eso quería partir con un proyecto simple con los dados de Han Solo, los que están colgando del halcón milenario. Pero cuando lo estaba por terminar, me di cuenta de que el video iba a quedar de aproximadamente unos 25 minutos. Así que al final, junto con su ayuda, decidí separarlo en dos partes. La primera sobre Blender. Así que comencemos. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es buscar referencias de lo que queremos hacer. En este caso vamos a Google y buscamos imágenes del dado de Han Solo. Encontré varias imágenes como estas. Y me di cuenta de que hay un pequeño problema. Que es difícil conseguir cuáles son los íconos o símbolos que hay en cada una de las caras. Porque en la imagen, obviamente, nunca te van a mostrar todas al mismo tiempo. Entonces, me puse a buscar otros referentes y llegué a un video de Punished Props. Que de hecho, bueno, es una página que yo sigo, Bill Doran, que es un maestro junto con su pareja. Y hace una semana había subido un video exactamente de cómo hacer los dados de Han Solo. Entre, y si bien es muy parecido a lo que quiero hacer, ellos hacen algo de una manera distinta. Que es, el programa que utilizan para modelarlo 3D, utilizan Fusion 360. Que es un programa pagado o gratis si es que tienes la licencia de estudiante. En mi caso, la gran diferencia es que lo voy a hacer con Blender. Y lo otro es que, obviamente, este canal está en inglés. Así que igual, puntos favores para la gente que no quiere escuchar cosas en inglés. Bueno, entrando a su video me encontré que ellos habían utilizado una referencia sacada de la página de T-Réplica Prop Forum. Que es un foro bastante antiguo donde toda la gente que hace props y réplicas sube sus trabajos, referencias y cualquier cosa que se puedan ayudar entre ellos. Entonces, acá está un trabajo que ya se hizo. Y más abajo está lo que nos interesa, que es, en el fondo, la plantilla que nosotros vamos a utilizar para poder ir copiando cada uno de los símbolos. Entonces, voy a descargar. Voy a tirarla al escritorio para que esto sea rápido. Ya. Tengo abierto Blender. Esta es la imagen principal. Solamente les debería aparecer el logo. Esa es la única diferencia. Con el A eliminan todo. 5 pone en vista isométrica. O sea, ortogonal. Bueno, isométrica es lo mismo. Lo otro que vamos a hacer es cargar una imagen. Que vendría a ser exactamente la que acabamos de descargar. Entonces, vamos a hacer... ¡Nos vemos! ¡Que estén bien! ¡Que estén bien! Ya, y ahí la tenemos. Ahora creamos el dado. Un cubo simple... Bueno, no les voy a ir dando todos los datos o todas las cosas que voy a ir apretando pero de todas maneras acá en la esquina pueden ver cuáles son las teclas que voy tocando de todas maneras igual pueden preguntar en los comentarios no prometo responderlos todos pero lo voy a hacer el intento la idea de cómo voy a abordar este proyecto es que voy a crear primero el cubo principal y luego las estructuras que venían a ser estas y las voy a extruir ya, van a ser dos volúmenes y voy a aplicar un modificador que se llama booleano con el cual voy a restarle uno de los volúmenes pero ahora lo van a entender es cómo está la operación matemática de sustracción entonces vamos a crear otro objeto ya que este se parece un cubo vamos a aprovecharlo rotar 45 grados 6 ahora por alguna razón no me quedó perfectamente ya pero está ahí este además entramos a modo edición que vamos a editar solo este objeto si seleccionamos si seleccionamos la cara que está arriba 6 rotor vamos a usar 45 grados más fácil vamos a usar el cuchillo bueno esto no es exactamente perfecto pero si lo piensan bien en realidad esto va a ser tan pequeño va a medir no sé un centímetro un centímetro y algunos cuantos milímetros más que si es que hay un problema con los ángulos por ejemplo de este cuadrado no se va a notar nada prácticamente así que ya tengo la cara que me interesa le borro todo lo demás esto también se lo podríamos borrar ahora si se fijan estos puntos quedaron fuera de donde está la cara ese punto es de esta cara lo cual no es muy bueno pero de todas maneras lo podemos acomodar haciendo algún corte pum no estoy segura si realmente va a afectar pero siempre es una buena práctica que no ocurran ese tipo de cosas ya entonces tengo eso selecciono todo y lo extruyo por defecto se va a extruir perpendicularmente o sea en 90 grados hacia abajo ya vemos la primera forma vamos a ver como se acomoda esto porque después vamos a replicar el proceso para cada una de las piezas entonces vengo lo pongo acá justo al medio veamos otra vista lo acomodamos y asumamos que esa va a ser más o menos la profundidad a la cual va a estar y si se fijan están superpuestos que por cierto esto quedó con las normales invertidas si se fijan este está como con colores grises y este tiene un negro lo cual significa que hay un error pero es fácil agarramos todo y recalculate no déjame buscar vamos a ver bla 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 renota un poco ya más fácil flip normal ya listo con eso dimos vuelta a las normales las normales por si no lo sabían es la dirección que tiene la cara cada cara tiene solamente una dirección en la cual la apunta que en fondo lo utiliza los programas 3D para reducir un poco la cantidad de cálculos que requieren porque solo van a calcular por ejemplo los rayos de luz que rebaten hacia un solo lado entonces de esta manera si yo lo estoy mirando del otro lado el programa ni siquiera se va a esforzar en renderizar esa cara porque sabe que está apuntando hacia otro lado que nunca se va a ver ya y para visualizarlas acá en algún lugar normals las pueden ver entonces están apuntando para afuera que es lo correcto y si yo selecciono todo y le pongo flip normal se van a dar cuenta que están apuntando para adentro bueno eso es un tip ya arreglamos y avancemos esto entonces tenemos las dos piezas vamos a seleccionar esta vamos acá a los modificadores buscamos booleano seleccionamos que objeto queremos hacer que se intervenga con este y bueno seleccionó automáticamente este objeto porque es el único que existía aparte del que ya habíamos seleccionado y le ponemos diferencia se ve como que fuera exactamente lo mismo pero si movemos este a otra capa nos vamos a dar cuenta de que en realidad fue sustraído de este objeto eso no significa o sea si bien lo modifica visualmente hasta que yo no apriete aplicar este booleano va a seguir siendo exactamente el mismo objeto es decir que si yo entro a edit mode esto sigue siendo un cubo se lo saco y vuelve a aplicarse la modificación ya vamos a seguir ahora rápidamente con todos los otros modelos pero es exactamente el mismo proceso un detalle el primer objeto que hice yo lo utilicé partiendo por un cubo y al final le eliminé todas las caras es mucho más fácil partir simplemente por un plano ya que el plano nosotros podemos agarrar cada uno de los vértices e ir acomodándolos si queremos eliminar uno de los vértices sin destruir todo si apretamos X y ponemos por ejemplo eliminar vértice se va a desaparecer toda la cara ya pero si ponemos X y disolver vértice va a desaparecer pero va a buscar automáticamente la unión que le corresponde que es lo que más nos sirve porque así no estamos reconstruyendo la cara cada rato ya en este caso pasa algo extraño que es yo al apretar Xtrude me lo tira como en diagonal no tengo idea por qué pero es fácil de arreglar simplemente apretamos el eje por el cual queremos destruirlo que en este caso para mí es Z y lo bueno lo apretó dos veces y automáticamente me va a bloquear solamente para esa dirección bueno y aquí se puede ver claramente que cuando lo extruimos hacia abajo quedan las normales invertidas si lo extruimos hacia arriba está correcto ya en este momento ya en este momento tenemos todos los símbolos listos y lo único que hay que hacer es ir agregando lo único que hay que hacer es ir agregándoselos lo único que hay que hacer es ir agregándoselos ya para esto ya no necesitamos la imagen de referencia ah sí la necesitamos para algo pequeño acá ya tengo el cubo bueno si queremos ser muy exactos me interesa que por lo menos los símbolos estén al mismo orden así que por eso voy a reordenarlos ya creo que con eso estamos ahora simplemente tenemos que ir aplicando el modificador para todos los objetos vamos a agarrar todos y los vamos a tirar a la otra capa o de hecho más fácil aún podríamos agarrar todos control j y eso hace que se unan todos como un solo objeto entonces ahora si agarramos uno es todo lo contrario a lo que habíamos hecho anteriormente pero la gracia es que así aplico una vez el modificador entonces selecciono plane que es el único objeto que detecta porque ahora todo es Estados Unidos esto lo muevo a la segunda capa y listo tenemos todo perfectamente aplicado el único detalle que estaría faltando es alisar un poco los bordes esto lo podríamos hacer con lija pero creo que de todas maneras es más conveniente hacerlo acá para este caso como es simplemente un cubo seleccionamos todas las caras o sea en el fondo todo ya son todos los vértices que en realidad es lo que nos interesa apretamos B B, 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 B y no pasa nada apretamos espacio apretamos espacio B, B ah, era control B bueno control B y hacemos esto solamente tenemos que moverlo alejándonos de donde está el punto central vemos cuánto queremos hacerle y con el con la rueda del mouse podemos seleccionar cuántas separaciones o sea cuántos cortes queremos que tenga entonces supongamos que yo lo quiero ahí simplemente con un poco más y listo y ya lo tenemos listo si vemos la imagen de referencia que estaba acá esto tiene una cadena que sale justo de la esquina en el caso de Punished Props ellos le hicieron como un agujero al cual le agregaron una argolla yo no voy a hacer eso porque considero que hacer agujeros muy pequeños igual es difícil y depende mucho de la calidad de la impresora entonces para no arriesgarme mejor lo hago simplemente voy a comprar una argolla y se la voy a enterrar y pegar al dado eso sería lo tenemos acá bueno y si quieren ver un pequeño render ya lo tenemos listo y ahora lo que interesa es exportar esto para poder imprimirlo lo copiamos o sea lo seleccionamos vamos acá File Exportar como STL que es el formato que utilicen las impresoras 3D ponemos Selection Only y lo lanzamos así que eso ahora me voy a ir a imprimirlo espero que les haya gustado el capítulo mañana voy a subir la segunda parte y de aquí en adelante voy a tratar de que todos los proyectos tengan esta dualidad de hacer la parte con modelos 3D ya sea en Blender o en Fusion 360 o el software que necesite y también la parte física con impresión 3D con madera con lo que sea que requiera porque en realidad las dos partes me interesan y también me interesa explicárselas a ustedes para poder enseñarles algo eso nos vemos en un próximo capítulo chau